¿Qué tal Speakcubers? En este vídeo vamos a hacer una revisión a fondo de este 5x5 nuevo de Yuxin Cabe aclarar de que este cubo es magnético, aquí ven la M, así que este cubo va a tener un giro espectacular seguramente Vamos a abrir el cubo a ver que accesorios viene, si es que viene o no con accesorios Este producto solo viene y lo tenemos en versión stickerless, así que de todas maneras ya saben Vamos a ver con los accesorios que viene y me parece que viene con unas arandelas de repuesto y con los imanes de repuesto también Y con el manual típico de Yuxin que todo está en chino y con las figuritas Así que si ya sabes armar el 5x5, esto seguramente no va a ser de mucha ayuda, pero si quieres mejorar para hacer velocidad en 5x5 te recomiendo que veas en YouTube Bien, vamos a ver por el cubo porque ya no vemos nada más en accesorios Bien, este giro es aceptable para hacer un cubo magnético y para hacer de Yuxin en realidad Es muy similar al giro del Little Magic También nos podemos dar cuenta que la tonalidad es un poco más apagada, me parece más como el primer Yuxin que sacaron También vemos el nuevo logo de Yuxin aquí Veamos el corte de esquinas de este cubo, a ver que tal es Vamos a ver de las capas externas primero Ahí vemos un corte, a 45 obviamente que no va a cortar ¿Por qué? Porque al ser un cubo más grande, mientras el cubo va creciendo más Vemos el caso del 4x4 y el 3x3 Un corte de 4x4 no va a ser mismo de un 3x3 Entonces mientras el cubo va creciendo más, el corte de esquinas va bajando gradualmente Entonces aquí vemos que el corte de esquinas no va a llegar a 45 grados, pero hace lo posible Entonces nosotros lo tenemos en 45 grados e intentamos hacer el giro ¡Wow! Increíble, si tiene corte de 45 grados este 5x5 Increíble Claro que en algunos casos no Y cuando no sucede el corte de esquinas podemos tener un glow cap Vamos a ver el corte de esquinas de las capas internas, porque también es importante ver el corte de esquinas de las internas En 45 grados me parece que ahora sí no vamos a tener un corte tan bueno Pero me parece que a esta altura sí podemos tener un corte suficientemente bueno como para poder hacer velocidad Entonces tiene un corte excelente, pero ahí vemos que si es que nos propasamos ya nos sale un glow cap Así que ya saben por qué es que les sale el glow cap Y ya saben cómo evitarlo Y eso se evita siendo precisos en el giro Y demás El cubo lo tenemos un poco apretado, si ustedes desean lo pueden desajustar Pero yo recomiendo tenerlo así y que poco a poco se suavice solo Con el lubricante y con el uso Voy a aplicar una paridad en este cubo a ver qué tal es Esta es la paridad clásica de un 5x5 La que todos deberían saber Así que ya vemos que el giro de este cubo es espectacular Aunque las primeras impresiones no me gustaron mucho Pero ahora el cubo me está convenciendo de todas maneras Excelente cubo Parece ser un cubo de gama media Pero que se asemeja mucho a los cubos top Como el Valk 5 o el Moyu Aochuang Magnético GTS Muy parecido sinceramente Este definitivamente va a reemplazar el Little Magic Vemos que casi no se traba Y también fuimos testigos del tremendo corte de esquinas En capas externas que tiene este cubo Vamos a hacer una soft de este cubo 5x5 En este momento estamos mezclándolo Listo Ahí vemos Voy a inspeccionar Un poco Y ya la tengo lista Una, dos, tres Listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.